Encontrarle solución a ese problema judicial que existía permitió que ese gran sueño que tenía la gente de la Asociación de Volantes se pudiera poner en marcha, así que para nosotros fue un gran orgullo poder colaborar, aportar nuestro granito de arena en ese comienzo. Lo hemos trabajado, este mismo espectáculo deportivo lo hemos trabajado como lo hemos hecho los espectáculos artísticos de artistas internacionales que han venido en este último tiempo. Una sola ciudad no está preparada para recibir tremendos espectáculos entonces hay que trabajarlo en conjunto y lo hemos hecho con Rawson, con Madryn, con Gaiman, con Dolabon no solamente la hotelería sino la gastronomía también todo lo que tiene que ver con los servicios lo tenemos que trabajar como comarca y todos juntos ponerlo a disposición de todos aquellos que nos visiten para que además de disfrutar una fiesta deportiva en este caso se lleven el mejor de los recuerdos de todos los chubutenses. A fines de septiembre Trelew va a estar en el escenario nacional a través del TC vamos a estar difundiendo no solamente la ciudad sino toda la zona y creo que estos son los eventos que favorecen al desarrollo de las comunidades se organizan estos grandes eventos y es mucha la gente que nos visita que se genera un movimiento económico importante en la ciudad y en toda la región y que de alguna manera también nos permite poner a la ciudad como un faro deportivo en esta fecha así que hay que seguir trabajando en todas las disciplinas para que cada vez más podamos organizar este tipo de eventos importantísimos.